Bienvenidos a todo es poesía menos la poesía. Hoy estamos en una sala de Madrid, la escalera de Jacob, donde se va a llevar a cabo una lectura perfo-poética. La poesía vuelve a la oralidad con Soledad Sánchez Parodi. Pasen y lean. ¡Oh, tu papi es rico y tu mami es bonita! Tranquilo, pequeño, no llores más. No mires nunca hacia atrás, no, no miro nunca hacia atrás ni a los lados. No me giro, no respiro, no tiemblo, me llamo feo, no tiemblo, no respiro. Entre las ruinas de un templo sin su buda, clic, los turistas. No tenemos cabida en los respiraderos, suelos de filo romo, esponjas en la cama, sueños de más hechura, más horas sin sombra, mapas de carretera que nunca se crucen con ríos. Pequeño habitante de mí, descomunal para un alma. Que dijo William Carlos Williams, que los poetas nunca serán noticia. Bajo los siete escalones, abro la puerta del cuarto oscuro, cojo eso, el mensaje, el mensaje está en mi mano. No me giro, no hago ni siquiera el amago, ni siquiera el amago Orfeo, el amago es lo más peligroso. Entonces, Me encaramo, trepo por ramas nuevas, serrucho en mano. Lo que acabamos de ver es una muestra de lo que hoy día se conoce como Spoken Word o Perfopoesía, una fusión de la poesía con otras manifestaciones como la música o el vídeo. Se trata de una vuelta a los orígenes cuando los juglares recitaban los poemas y lo importante no era el texto, sino salir de él y dar algo más al público. Así que, que la poesía os acompañe. Nos vemos en Todo es poesía, menos la poesía. ¡Gracias!